Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina.